Buenas noches a todos y todas los habitantes de esta gran colonia Juan Escutia. Venimos aquí a hablar de hechos, no de palabras y compromisos huecos, justamente en el deportivo La Cascada. Había estado abandonado por grietas como mucha otra infraestructura que tenemos en Iztapalapa. En este deportivo hemos desarrollado la construcción también de una utopía. En La Balvanera tenemos un lugar afectado por las grietas que tenemos que mitigar, rescatar y construir espacios culturales para nuestra población. Yo les quiero comentar que esta zona de La Corbata, Juan Escutia en particular, es una colonia que daremos prioridad para la atención de la seguridad. La colonia Juan Escutia va a ser una de las primeras colonias que se van a iluminar completamente. ¡Viva Iztapalapa Libre! ¡Viva Morena! ¡Viva el PT! ¡Viva la coalición Juntos Hacemos Historia! ¡Viva la colonia Juan Escutia! ¡Viva nuestro pueblo en lucha! ¡Viva! ¡Viva la coalición Juntos Hacemos Historia! 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 Gracias.